De regreso amigos con la doctora Santiago hablando sobre el tema de corrección visual sin cirugía orto-key y nuestra paciente invitada Tania que verdaderamente es una de estos pacientes y estoy recordando aquel otro paciente Herminio, se acuerda doctora que fue trasplantado de córnea con los lentes esclerales pues prácticamente se le cambia totalmente su calidad de vida al tener esas otras experiencias cuando la mayoría de los lugares donde él iba le decían que no había alternativas o que sencillamente tenía que buscar otro trasplante de córnea. Bueno en el asunto de Tania aquí pues Tania tú llevas desde muy temprana edad tratando de buscar alternativas para la situación de la agudeza visual y verdaderamente es uno de esos casos doctora que cuando he seguido leyendo y escuchando los testimoniales de ellos pues esto es lo que hace grande una práctica cuando uno puede sentarse con unos pacientes a dialogar como ha sido ese proceso desde que comenzó hasta el lugar donde estamos. es alentador y es una satisfacción tremenda porque se ha podido ayudar y déjeme decirle que si hay que destacar la disponibilidad y la disciplina y el deseo de esa calidad de vida de Tania también hay que reconocer y enfatizar el compromiso que había de parte de la doctora porque han sido meses de trabajo, esas evaluaciones, ese compromiso y ese detalle para que ella empiece a, para que Tania comience a disfrutar de esos beneficios lo más rápido posible. Así que mis amigos de eso es que se trata nuestra práctica de ese compromiso con el paciente buscando esa calidad de vida. Hay ocasiones verdaderamente cuando llegan que no hay mucho más que hacer han sido menos los casos ¿verdad? Porque en la mayoría de las veces siempre se ha podido hacer algo por esta cantidad de pacientes que nos ven por aquí y nos escuchan por radio y nos ven por internet que van buscando esas esperanzas y gracias a Dios hasta el momento pues la doctora con esos 30 años de experiencia ha podido trabajar con la situación. Quería añadir ahora que dices eso Eric, esto la ortokeratología es para personas que aunque tienen un defecto visual sus ojos están completamente saludables, bien, esto no es para ojos enfermos ni para personas que tienen cataratas ni para personas que tienen glaucoma. Si usted tuviera por ejemplo una diabetes y es una diabetes que esté controlada puede utilizar la ortokeratología pero no es para ojos enfermos o personas con queratoconos o otras enfermedades de córnea, para ellos tenemos otros tratamientos, otras opciones ¿verdad? Otras opciones de corrección visual pero no la ortokeratología porque algunas personas llegan y no quiero que se confundan, no quiero dar una idea o unas esperanzas falsas, me gusta siempre hablar muy claro y esto es para miopes y necesitan una evaluación para ver si son candidatos puesto que el grado del astigmatismo que usted tenga es lo que va a depender no tanto la miopía pero si el grado de astigmatismo en la posición donde usted tiene el astigmatismo en el ojo es importante para saber si es o no candidato, bien, si el ojo está leve moderadamente o reseco también es importante, si hay una resequedad extrema por alguna enfermedad que usted tenga entonces eso hay que reconsiderar y bueno cada persona es diferente necesita una evaluación para esto. Doctora, Tania me gustaría escuchar hablando de esperanzas y de calidad de vida, desde que fuiste esa primera vez donde la doctora que aceptaste entonces entrar en el tratamiento de OrthoK, ¿cuáles eran tus expectativas en ese momento? Y en la medida que fuiste avanzando, ¿cómo fuiste viendo una puerta abierta de que mira si esto funciona, esto es verdad, que bueno, me siento mejor, háblanos sobre esa experiencia, ya sabe, estamos en la sala con los amigos. Pues al principio estaba un poquito receptiva pero después que comenzamos a hablar y seguimos hablando del tratamiento pues le dejé todas las manos a Dios porque Él es el que pone la sabiduría para que se dé todo el trabajo como es debido y tenía muchas esperanzas. Yo decía aquí se acabó mi problema con los espejuelos y al levantarme al otro día, esa primera noche, ese primer día, perdón, por la mañana y quitarme los moldes y el ver negativo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo vi sin espejuelos también. Para mí fue lo máximo, yo creo que ese fue el mejor día de mi vida, de verdad que sí. Qué lindo, qué bonito. Es espectacular, eso tiene que haber sido extraordinario haber experimentado esa corrección visual así sin ningún otro artefacto, ¿verdad? Porque es que hay muchas personas, como me sucedió a mí, que no puedo usar lentes de contacto y cuando comenzamos esto hace varios años, el yo poder usar esos moldes específicamente mientras dormía pues fue una maravilla porque al trabajar con aire acondicionado pues se me resecaba demasiado y ya pues me molestaba muchísimo estar usando gotas tan frecuentemente y ya tú vas a ver en la medida que sigues manejando los moldes y te voy a preguntar sobre eso ahora, llega un momento que los manejas de una manera espectacular con relación a tu visión. Creo que ella nunca ha tenido problemas, ¿es correcto Tania con ese asunto del manejo? No he usado ni siquiera la herramienta del chuponcito para quitarse los moldes, desde el día uno ha sido y todavía yo me los pongo y me los quito sin ningún tipo de problema. Si tú supieras que yo siempre fui igual desde el día uno, yo no necesité ni chupones ni nada, yo como que me hilo un poquitín así y seguida cae el lente y estoy ready para empezar el día. En términos de cuando utilizabas los lentes de contacto comunes y corrientes versus el orto que hay en términos de su manejo, de su higiene, es más complicado, es más simple, ha habido alguna diferencia. Porque es que cuando se habla de molde, las veces que yo he mencionado de molde, pues piensan que hay que tener inclusive, alguien me preguntó si había que tener un equipo especial para manejar la higiene de los moldes pensando que fuera como una máquina que se ponía de noche y esa persona me preguntó si los calentaba a través de vapor o algo así. Yo le decía, pero amigo, ¿con qué es que usted está hablando que le están explicando esto? Y no es así, ¿cómo tú comparas uno versus el otro? Para mí ha sido más fácil porque donde se guardan los lentes es más cómodo, no tienes que, es más higiénico. El proceso de manejar los moldes versus los lentes, para mí es más fácil y más higiénico que el tener que estar usando lentes. ¿Tú sabes qué me ha sucedido a mí? Que en algún momento en particular no recuerdo que tuve que usar por un día o medio día los lentes comunes y para podérmelo colocar en el ojo, yo creo que yo estuve como media hora y ya pues estaba perdiendo un poquito la paciencia porque como con el moldecito es tan fácil porque ni se te dobla ni se te pierden las manos. Es bueno que saques ese comentario, Erick, porque las personas piensan que un molde, bueno, ¿y eso cómo es esto? Bueno, es más fácil el manejo, es mucho más fácil porque siempre está derecho. Usted no tiene la preocupación si está al revés o no, siempre es más fácil transferirlo al ojo, más fácil hasta quitarlo porque no tiene que ponerse el dedo dentro del ojo incluso. Se puede sacar o con un chuponcito o simplemente parpadeando, ¿ves? O sea que en realidad el manejo es más sencillo. Y otra muy buena pregunta que muchas personas pueden pensar, y yo con eso veo cuando me los pongo, que voy a dormir, veo, puedo caminar si me levanto al baño. ¿Qué tienes que decir, Tania? Se ve muy bien. Se ve este. Se ve muy bien, ¿verdad? Se ve muy bien. Se ve bien cuando los tienes y cuando te los quitas. También. O sea que siempre se ve bien. Y eso pues es otra diferencia que tenemos cuando usamos espejuelos o contactos, no es así. Si te levantas de noche tienes que buscar tus espejuelos para ver, porque una receta como la de Tania lo necesita para todo. Y así pues, si te levantas no necesitas utilizar nada. Eso es una… Sí, hay personas que no comprenden lo que es tener una miopía así de elevada. A mí me dicen algunos pacientes de los que pasan de 5 o 6 dioptrias, me dicen, mire, yo los necesito hasta para bañarme. Yo no puedo estar sin ellos porque no veo el jabón, no me veo las piernas y me voy a rasurar. ¿Es correcto, Tania? Es verdad. A mí me ha sucedido ese día que estoy hablando específicamente que tuve que usar los lentes esos tradicionales. Pasé tanto y tanto trabajo y después de media hora con todo y eso, uno de ellos me lo puse al revés. Porque es que como que se enrolla algo, pasa y me lo puse al revés. Y en lo que llegué a la oficina fue una tragedia griega. Y cuando llegué a la oficina, pues me dijeron, chico, es que los tienes al revés. Si tú los coges y miras así ese borde, pero es que yo no veo el borde. Yo no sé por si el borde está derecho o está al revés. Me imagino que los que lo usan más frecuentemente sabrán cómo manejar esa situación. Yo me tardaba mucho. Poniéndome los lentes me tardaba mucho y tenía que estar lavándolos y poniéndomelos otra vez. Siempre sentía como arenita en los ojos. Y horrible. No, pero qué extraordinario. Verdaderamente no deja de maravillarme esto. Y a los amigos que nos están escuchando, dénse la oportunidad de poder entrar en este tipo de tratamiento. Porque no es como cuando se dice, esto es, no, esto es too good to be true. Como hay tantas cosas que tratan de venderle a uno, que van a hacerle una maravilla, espectacular. Y hay tantas veces que nos han engañado, verdaderamente. Que cuando uno escucha este tipo de posibilidades, pues hay como un grado de desconfianza. Pues mire, por lo menos en este caso en particular no tiene que tenerlo. Usted va y se evalúa y usted va a ver los resultados y de hechos. Por eso es que, como mencionó la doctora, se hacen unos contratos. Porque es que ese contrato tiene que estipular fiel y claramente la responsabilidad de todas las partes. Por eso es que se pone así por escrito. Y otra cosa que yo quería añadir, Eric. Este, cuando tenga duda del tratamiento, debe preguntar a quien lo trabaja y quien sabe del tratamiento. No le pregunte al que desconoce porque no le va a poder dar información adecuada ni acertada. Y muchas veces por evadir, por el desconocimiento, entonces no le dan la información correcta. Y quiero explicar esto porque en Puerto Rico no conozco todavía oftalmólogos que lo estén haciendo este tratamiento. Sin embargo, en la Academia de Ortokeratología sí tenemos oftalmólogos que pertenecen a la academia y que hacen ortokeratología en la oficina. De hecho, hay una especialista en córnea que ella, ¿verdad?, depone en las convenciones. Y ella simplemente ya lo que dice, bueno, yo tengo toda la familia en la oficina. A los niños les hago el toque y cuando son ya después de universidad les hago la cirugía refractiva y a los abuelitos les opero de catarata. Así ella dice, bueno, está bien. O sea, desde el punto de vista, ya todos son pacientes y los corríe de diferentes maneras. O sea, cuando son adultos esos niños que están en ortokeratología tienen la opción de usar o de, ¿verdad?, hacerse o no la cirugía refractiva. Tienes la opción de decir, no, yo quiero un tratamiento natural no hacerlo, pero aún si quisieras hacerlo luego lo puedes hacer. Pero tu miopía controlada, que se haya controlado y que no se dispare, que fue como el caso de Tania. Bueno, doctora, Tania, amigos, hemos llegado al final de este tremendo programa. Muchísimas gracias a Tania. Gracias por haber participado y compartido tus experiencias y gracias por habernos dado la oportunidad de cambiar su calidad de vida. Y a la doctora, una felicitación verdaderamente por este trabajo que se ha hecho. Y muchas gracias por recibirnos, amigos. Saben que siempre estamos a su disposición. Envíenos con mensajes de texto, temas que a ustedes les interesen, preguntas, que siempre he buscado una manera de contestarle para que usted se mantenga bien informado con la realidad. Pues será hasta la próxima, doctora, ¿verdad? Sí, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su apoyo. Yo quiero seguirle siempre dando mi cita bíblica en el día de hoy. No les voy a dar una cita bíblica porque les voy a decir lo siguiente. El que esté interesado, el que no tenga su biblia, para seguir en estos consejos que yo les quiero dar, ¿verdad?, que son del corazón y que son para toda la vida. Pueden escribir por mensaje de texto, no importa la religión que usted tenga. Si desea y no tiene una biblia, escríbame y entonces por orden de llegada se le van a enviar libre de costo para que usted pueda también seguirlo porque va a cambiar su vida la palabra del Señor. Así es que, por favor, el mensaje de texto, ¿cuál es el número? 305-3367. 305-3367. Si usted necesita, me puede decir, yo soy evangélico, soy bautista, soy esto. Y si no está siguiendo, si usted no tiene una biblia y desea tener una, me escribe que yo me voy a encargar de eso y poco a poco vamos a irla entregando. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, amigo. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.